El exilio cubano en Miami cree que la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos frenará las concesiones permanentes al gobierno de Cuba y traerá mayor presión en la defensa de las libertades. Así lo piensan cuatro organizaciones que representan a este colectivo, el Movimiento Democracia, la Asamblea de la Resistencia Cubana, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y el Movimiento Cristiano de Liberación. Creen que Trump no cancelará muchas de las políticas ya implementadas por el presidente Barack Obama, pero están convencidos de que se producirá un crucial viraje y un mayor compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y es que según estas asociaciones, Trump no ha criticado que se hayan reestablecido lazos con la isla, sino que no se logrará mayor reciprocidad en esta materia. Durante su campaña, el magnate insistió en que Clinton era más de lo mismo y el exilio considera que Obama no cumplió con las demandas de libertad del pueblo cubano. Esperan que la victoria republicana aumente la presión y frene el acercamiento al gobierno cubano si no se dan pasos hacia la libertad y las reformas políticas. También crece la expectativa de un incremento de la ayuda a la disidencia de la isla ahora que el Congreso y el Senado quedará bajo el control de los conservadores. Cuba y Estados Unidos anunciaron a fines de 2014 un acuerdo para normalizar sus relaciones después de medio siglo de enemistad, que en julio de 2015 dio como resultado la reapertura de las respectivas embajadas en Washington y La Habana. Desde entonces, empresas estadounidenses de diversos sectores han ido concretando negocios y abriéndose mercado en Cuba, aunque el embargo económico se mantiene.